Rumbos Como un hoyo amargo Como ver por el hoyo una cara turbia Saber que el rostro no toma forma No tiene olor, carece de risa Querer que el rostro sea Que tenga hora y día Es como tener en la boca un anzuelo Ser un pez en agonía en un mar de peces Ser un grifo sin agua Ser una ventana sin vidrio Si tan solo se pudiera llegar Como si este ahora hubiera sido antes Como si me hubieran sacado los ojos Y exorcizado el cerebro Como si todo se redujera A un final a dúo, a un coro en pares A un arribar pausado Como si yo de verdad supiera llegar